El Cuy posee un gran potencial para sostener toda una cadena productiva. Así se demostró en esta pandemia, cuando los productores supieron aprovechar muy bien la coyuntura para conseguir un nicho de mercado justamente aprovechando la emergencia sanitaria que se vivía en todo el mundo. La Dirección Regional de Agricultura Junín cumplió un papel importante en esta pandemia, sobre todo para los productores que se dedican a la crianza de cuyes. Muchos de ellos temían las pérdidas económicas que iban a sufrir debido a que todos los restaurantes turísticos tuvieron que cerrar sus puertas. A través de las agencias agrarias se inició con un arduo trabajo articulando diferentes asociaciones que se dedican a este rubro para expender los cuyes en las denominadas ecoferias agrarias. Asimismo, la promoción de sus galpones, la creación de la Ruta del Cuy, que fueron difundidas en la plataforma agrodigital, que les permitió reactivar la economía en el mercado nacional. A esto se sumó su gran valor nutricional, con el respaldo de los estudios que indicaban que el consumo de carne de cuy permitía una recuperación rápida y completa de los pacientes post-COVID. De esta forma, los productores de la región sobrellevaron las dificultades presentadas durante la pandemia. Al inicio de la pandemia hubo un poco el temor de qué íbamos a hacer con los cuys, qué íbamos a hacer. Tuvimos que acercarnos a nuestros aliados estratégicos, en este caso agencia agraria, nos acercamos a la Dirección de Agricultura, tuvimos la oportunidad de tener la visita del Director de Agricultura Junín, también hicimos el Navicuy y nos pusimos a promocionar el Cuy con la Ruta del Cuy en la provincia de Concepción. Gracias al apoyo de Dirección de Agricultura, logramos promocionar y llegó a nivel nacional, fue el rebrote de este video, en el cual nos contactaron muchos empresarios, productores interesados en el Cuy, donde el Cuy empieza a dar la hora y el Cuy toma valor en precio y la demanda empieza a crecer de una forma espantosa y faltaba cuys para el mercado, y entonces nos dimos cuenta que el Cuy es un alimento de alto contenido proteico, es una carne única de calidad, entonces eso fue que nos ayudó a los productores a levantar nuestra economía también. En la región Junín, en el 2019, la producción de carne de Cuy fue de 1.823, 978 toneladas, y en el 2021 la producción incrementó con 2.106, 800 toneladas, viendo así a la cadena productiva como una oportunidad de trabajo, emprendimiento y reactivación económica. En realidad hemos empezado hace 12 años a criar, y estamos aquí en Santa Rosa Copa hace 10 años. Yo tengo experiencia y hice mis prácticas preprofesionales en Estados Unidos y Minnesota, justamente bajo ese modelo nosotros hemos diseñado este galpón, es único en el Perú, es de dos pisos, sobre todo pensando en el confort de los Cuy. Habremos iniciado con 21 hembras y 3 machos, y actualmente contamos de 2.500 a 3.000 madres reproductoras. Pablo Canales, quien se dedica hace 15 años a la crianza de cuyes, supo aprovechar el guano de este animal para elaborar diferentes abonos orgánicos, que no solo ayuda con la producción de pastos forrajeros, sino también con la producción de fresas en un invernadero que él mismo acondicionó. Gracias al trabajo que se viene haciendo, se ha logrado instalar un vivero. En este vivero ahora actualmente estamos trabajando en el tema de que son las fresas. Estas fresas son producidas orgánicamente, gracias al proceso del estiércol de los Cuy, que está pasando aquí a ser fertilizados. Que si tenemos nuestro propio fitotoldo, podemos producir nuestros propios alimentos. Pero como se fue mejorando la situación, ya empezamos a plantar algunas plantas, como flores, tromelias, fresas, y nos dimos cuenta que la fresa era la que más resaltaba y se produce. Y nos dimos cuenta que el tema del uso del estiércol del Cuy era beneficioso para poder producir las fresas. Es así que nosotros hacemos un proceso de descompostaje en el tema del estiércol y llevamos a cabo la fertilización de toda nuestra producción de fresa. Toda nuestra producción es netamente orgánica. Actualmente hemos visto que en el mercado tiene una gran demanda y nos ha generado otra oportunidad de desarrollo también. Entonces ha incrementado nuestros ingresos económicos. Gracias a que también tenemos nuestros Cuy y los Cuy no solo ya usamos la carne, sino también ya el estiércol. Estamos aquí en el área de descompostaje, donde en esta área se ha tenido que techar y donde ustedes pueden observar todo el tema del estiércol. Mensual nosotros sacamos de 3 a 4 toneladas de estiércol y eso va a ayudar a fertilizar nuestras fresas, nuestras áreas de forraje y así nosotros poder aprovechar todo al mínimo, al máximo, todos los recursos que contamos aquí en nuestra zona. Los profesionales de la Agencia Agraria Concepción de la Dirección Regional de Agricultura Junín constantemente brindan asesoramiento para mejorar la crianza, propiciar su reproducción adecuada, garantizar su sanidad y asegurar la alimentación en granja, así como la articulación comercial en los mercados de la región. Venimos articulando y promocionando con nuestro equipo técnico de la Agencia Agraria, apoyando a los agricultores, a los pequeños productores que ahora tenemos aquí de Cuy y como Dirección Regional de Agricultura y como Agencia Agraria Concepción estamos muy comprometidos en seguir brindándole el apoyo al agricultor, al productor. Se está trabajando a nivel de asociaciones, entonces el diagnóstico que se hace es de acuerdo a las necesidades que tienen los productores en algunos aspectos técnicos en los cuales nosotros estamos dando capacitación. La cadena productiva de Cuyes en la provincia de Concepción principalmente ha logrado consolidarse como una alternativa de desarrollo económico para los hombres del campo. ¡Gracias! ¡Gracias!